Acá en la ciudad de Medellín y me encuentro con diferentes artistas callejeros acá en la ciudad. Vemos a una muchacha muy guapa, muy berraca, intentando hacer dinero y sobrevivir con su arte. Aquí vienen los carros, mira. Es un semáforo en la ciudad de Medellín. Oh my God. Increíble. ¿Cómo? Qué bonito talento. Bueno, vamos a esperar otro semáforo. Vamos a ver dos semáforos. Aquí están los carros en este momento. Esto es un semáforo en la ciudad de Medellín. Y vemos diferentes artistas, diferentes personajes. Esta semana les había recordado que hice un video acerca de Botero. Hice otro sobre una señora que pinta muy bonito, pintaba muy bonito con excremento de vaca. Y me encuentro hoy en la ciudad de Medellín a esta gran artista. Bueno, vamos a ver el otro para ver dos funciones. Vamos a ver una función de un minuto y la otra de otro minuto. Vamos a ver qué piruetas nos traen nuevas en este otro semáforo o siempre es la misma. Vamos a ver. Bueno, hablando de la vida, cómo les está yendo, amigos. Les voy a dar un consejo acá. En la vida hay que luchar diariamente. Hay que salir adelante. Hay que ser buenos hermanos. Hay que ser buenos hijos. Hay que ser buenos padres. Y sobre todo, ser buenos amigos. Tratemos de ser honestos con nosotros mismos. No tratemos de robar, de engañar, de estafar. No tratemos de perjudicar al otro. Tratemos siempre de ayudar. Recuerda que esta tierra es prestada. Y por ser prestada, quiere decir que no es de nosotros. Estamos en un paseo y lo debemos de llevar de la mejor manera. Bueno, aquí sigue otra vez la función. Y vamos a ver qué nos trae. Qué bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué irá a hacer acá. Vamos a ver. La mente es muy diversa. Debe estar cansadita. Debe estar cansadita. Vamos a ver qué va a hacer. Qué bien. Perfecto. Bueno, amigos de YouTube. Qué bien. Perfecto. Se ganó el aplauso. Vienen a recoger su dinero. La gente trata de colaborarle. Unos sí, unos no. Bueno. Perfecto. Ve, qué bien. Tiene su recompensa. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí les doy este video. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal. Y vienen cosas nuevas. Les recuerdo que estoy en la ciudad de Medellín. Y Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Hasta pronto. Dios me lo bendiga. Chao.